Puebla, como resultado de los diferentes dispositivos implementados en todo el estado para combatir el delito de robo de vehículo, personal de la Secretaría de Seguridad Pública, a cargo de Jesús Morales Rodríguez, recuperó 19 vehículos y una caja seca. Lea también, caen dos en posesión de más de 13 kilos de droga en las colonias Santa Cruz-Buenavista, La Margarita, Villa Frontera, San Miguel Sonacatepec, Romero Vargas, San Felipe Güellotlipan y Villa Verde de la Ciudad del Puebla. Policías estatales recuperaron los siguientes vehículos Honda, tipo Civic, sedán marca Mercedes-Benz, camioneta Dodge tipo Ram 1500, pick-up marca Nissan, Volkswagen, tipo Jetta, Ford, tipo Fiesta y Nissan, modelo Sentra. Las unidades decomisadas. Foto, cortesía por otra parte, en la colonia Guadalupe Caleras de Puebla capital, efectivos estatales, aseguraron una camioneta, marca Dodge tipo Ram 400, que se encontraba en aparente abandono y que trasladaba contenedores abastecidos con 3.000 litros de combustible de procedencia ilícita. También puedes leer, decomisan más de 5.000 tenis, pirata, en Puebla en distintas acciones llevadas a cabo, en el municipio de San Martín Texmelucan aseguraron 5 camionetas utilizadas para el robo de combustible, en una primera intervención realizada en la colonia San Juan, aseguraron dos camionetas tipo pick-up y una van express, que trasladaban contenedores abastecidos con 1.300 litros de combustible. Asimismo en la colonia Ricardo Flores Magón y en la localidad de San Cristóbal Tepatlaxco, recuperaron una camioneta marca Ford tipo F-350 y otra modelo F-150, que se encontraban en estado de abandono. Foto, cortesía finalmente, en los municipios San Andrés Cholula, Acatzingo, Tecamachalco, Tulchingo del Valle, Tepeaca, Ichakamaxtitlán, y Ciudad Serdán, recuperaron las siguientes unidades, Renault, tipo Kangoo, Volkswagen, tipo Jetta, Tractocamión marca International, Nissan, tipo Suru, Hyundai, tipo Sedán, Ford, modelo F-150 y una caja seca. En esta nota, operativo de comiso vehículos caja seca Puebla.